El Museo de Antropología de Jalapa invita a las familias a visitarlos de martes a domingo, pero sobre todo los fines de semana, ya que se realizan actividades relacionadas con el acervo del museo y las culturas perihispánicas del estado de Veracruz. Se inicia con recorridos guiados a partir de las 9 de la mañana y cada media hora, y recorridos especiales con los curadores de las salas del recinto, indicó la directora del museo, Maura Ordóñez Valenzuela. El Museo de Antropología les ofrece 3.000 años de historia, es nuestra historia prehispánica, desde el norte de Veracruz hasta el sur. Tenemos 6 salas, 18 galerías y en ellas exhiben 1.150 piezas de las culturas que se asentaron a lo ancho y a lo largo del estado de Veracruz. El museo está abierto de martes a domingo, de 9 a 17 horas y tenemos actividades para los niños los domingos, cuates el max, también hay un calendario que ya es especializado para los niños, no nada más vienen a pintar y a correr en el patio, ahora ya tienen una actividad más científica, más específica, que los niños vayan aprendiendo algo. Las familias jalapeñas se acercaron a este recinto que registró una gran afluencia este domingo para celebrar el Día Internacional del Museo, que se celebra el 18 de mayo. En esta ocasión decidieron festejarlo este domingo. Nosotros acostumbramos a venir cada domingo aquí al museo a las actividades artísticas y vimos que estaba el día de hoy día libre para entrar al museo, entonces aprovechamos las dos cosas. Realmente por mi hijo, porque tenía tiempo que no lo podíamos traer, hay que acercarse un poco más porque lo que nos enseñan en la escuela está aquí, está aquí realmente. Básicamente la historia de que vivió México en sus tiempos prehispánicos y la verdad sí estuvo muy divertido venir ya que aprendo más y pues lo voy repartiendo en la escuela. Por lo que no dejen de visitar el segundo museo más importante del país, el área de exhibición del MADS abarca 30 siglos con cerca de 1,150 piezas distribuidas en su espacio de exhibición permanente que son seis salas y tres patios o pérgolas cubiertas. Carlos Andrade, Más Noticias.